Buenas noches No Haber alguna dama Antes de un caballero Que quiera preguntar Porque así es Para mi primero las damas En su casa usted pone sus reglas En mi casa pongo yo Y nosotros aquí estamos acostumbrados así No le voy a discutir con usted En las damas primeras se acabó Punto Y así tengo seis años aquí Y usted no me va a decir ¿Qué carajo tengo que hacer? ¡Cállese carajo! ¡Cállese carajo! ¡Cállese carajo! ¡Cállese carajo!